Cevitas aquí y... Hablemos de Jojo's Bizarre Adventure. Esperé años para poder decir esa frase. Jojo's Bizarre Adventure es mi manga favorito de todos los tiempos. No será perfecto y tendrá algunos errores aquí y allá. Algunos errores verídicos y muchos otros que la gente que no sabe leer se inventa. Pero no estoy diciendo que sea el mejor manga que haya leído. Lejos de serlo. Estoy diciendo que es mi favorito. Todo en este manga adicta Cevitas. En resumidas, con una combinación de personajes carismáticos, conceptos interesantes y mucha autoconciencia, Jojo logra, para mí, un balance perfecto entre comedia y emotividad. Dándonos siempre sin fallar momentos ridículos y momentos legendarios. Bueno, a pesar de que Jojo es muy raro, nada más miren a este tipo, se viste como un pedazo de queso. No es muy confuso de por sí. No me voy a meter en detalles sobre que si se deben saltar partes o no, pero en general la historia de Jojo es bastante simple. La historia oficial es tan simple como que hay un inicio y un fin. No es más complicado que Dragon Ball o Naruto en ese sentido. El caso es que Jojo es una historia que, en sí, no se complica tanto la vida. Como mucho, entran los spin-offs que intentan contar historias alternas, pero pues no son obligatorios para su lectura. Tenemos spin-offs hechos por Araki, que son considerados 100% canon. Luego tenemos spin-offs que bien podrían ser o no ser canon, porque no fueron ni hechos ni reconocidos por Araki, pero que su lectura no le hará daño a nadie. Luego tenemos el material publicitario de Gucci, que no es canon en lo absoluto, pero fueron hechos por Araki. Luego tenemos a Ice of Heaven, que es su propia mierda rara. Y por último tenemos un spin-off tan extraño y tan bizarro, que bien podría ser un fanfic. No, no estoy hablando de Clamp in Wonderland. Estoy hablando de Jorge Jostar. ¡Spoilers! Jorge Jostar es lo que pone bizarro en Bizarre Adventure. Escrito por Otaro Maillo, autor de Asura Girl y Beard Trinity, es una novela que intenta darle protagonismo al hijo de Jonathan y el padre de Joseph, George Jostar II. Y juro por Dios que con solo una imagen te voy a resumir de qué trata. Así que es mi deber informarles sobre las cosas curiosas de esta hermosa novela. Esto es Jorge Jostar. Por cierto, una aclaración. Cuando la historia se esté enfocando en uno, voy a poner a Jorge del Universo 1 en la izquierda y el Jorge del Universo 37 a la derecha, para que sea más fácil entender. Acabo de caer en cuenta que probablemente acabo de hacer lo contrario. El año es 1904. La historia comienza mostrándonos la vida de George, un niño que era buleado por ser blanco, al punto que lo hacían comer mierda de forma literal, pero que Lisa Lisa siempre lo defendía. Un día intentando librarse del bully, resulta que él murió. Pero no, un detective japonés nos cuenta que la mamá del bully hace estatuas con su piel, pero luego aparece el bully y resulta que no es el bully. Es Lisa Lisa utilizando la piel del cadáver para explicar que habían vampiros. Lisa Lisa mata a uno de esos vampiros y al final del día Lisa Lisa y Jorge se declaran su amor mutuo antes de que se vaya con Straits. Y Jorge se hace amigo de un detective japonés que se muere. Capítulo 1 Año 2012 Se nos introduce a Jorge Yostar, a quien voy a llamar Yoji, quien es un detective japonés prodigio de 15 años adoptado por ingleses. ¿Están seguros de que esto no es un fanfic? El cual nos cuenta cómo está resolviendo un caso de un asesino en serie y les mentiría si les digo que entiendo qué sucede. Nos muestra un mapa mental siguiendo el caso y todo pero llega un punto donde solo quedas moviendo la cabeza diciendo Bueno, en este universo los océanos no tienen nombre y los continentes son distintos. Por ejemplo, hay un continente que se llama Panlandia. Jamás voy a escapar. En un incendio se encuentra a nada más ni a nada menos que al amigo detective japonés del primer capítulo, a quien llamaré Kato. no confundir con Kato de Jojolion y su nombre es Tsukumujuku y no voy a decir eso en todo el video. Quien no reconoce nada, al parecer fue transportado a este universo en un portal interdimensional cuando viajaba de las Islas Canarias a América. Le cuenta sobre el buen George del Universo 1 y cómo en su mundo hubo un caso similar al que quiere resolver. resulta que todo fue culpa de un payaso que se metía en los sueños de los asesinos para manipularlos que en realidad era un niño que odiaba a su mamá. Así que Joji decide preguntarle a los asesinos de este universo y, oh sorpresa, el asesino de los sueños de este universo no es un payaso, es Kira Yoshikage. Y no solo eso, le dice que no vaya a Morio o morirá. Y luego de hablar con Kato, al día siguiente, oh sorpresa, descubre su cuerpo en Morio. Capítulo 2 y ya tenemos viajes interdimensionales, un mundo completamente diferente y Akira Yoshikage metiéndose en los sueños de los demás. Volvamos con George II. Ay, espero que en serio me vayan siguiendo. Bueno, ¿recuerdan lo del payaso? Resulta que descubrieron al asesino por una chica que tuvo una pesadilla con ese payaso, Penélope, quien anda casualmente con George. Penélope intentó ser manipulada por el payaso para que matara a su mamá y ella ha estado teniendo encuentros con dicho payaso en un cuarto cúbico imposible de salir, incluso luego de matar al niño que era el que tenía al payaso. Bueno, luego de que el payaso intentara matar a Erina, Jorge deduce que el payaso es un poder de Penélope ahora. Entonces, días después, caminando por la calle, se topan con el ex de Penélope y de la furia que le dio verlo, invoca a la habitación y a el payaso. Este poder recibe el nombre de Wound o Herida, ya que es como un stand que nace del trauma. Penélope casi mata a Jorge y a su ex. Y pues, la gracia del payaso es que haga parecer lo que sucedió dentro de la habitación como un suicidio, así que lo que hace Jorge es tomar un cuchillo y se dibuja la palabra murder en su estómago, haciendo que el ataque del stand se cancele y Jorge se desmaya por las heridas, haciendo que Penélope llore. Ok, fue un capítulo bastante interesante y los stands que uno no controla son los más interesantes, así que fue el capítulo más normal hasta ahora. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar un detalle y es que Erina tiene la cabeza de Jonathan en su sótano. Tano, no, esto sigue siendo oficial. Vamos con Yoji, quien está yendo a Morio y se encuentran con el buen Kishiba Rohan, quien está escribiendo The Pink Dark Boy por 20 años y actualmente empezó la parte 8. Me pregunto si esa es una referencia a algo. El caso es que Rohan le muestra cómo sucedió el asesinato en su casa, estaba muy ocupado dibujando manga y no se dio cuenta. Además que no le importa que hubiera habido un asesinato en sí, le molesta más el hecho de que su casa esté sucia por eso. Ah, resulta que la casa también salió de la nada. Y Reini está ahí también viviendo con Rohan, aunque no suene tan raro ahora, solo espérense. Yoji aprende sobre qué son los stands y cómo uno de estos usuarios pudo haber matado a Kato. Le cuenta que usó Heaven's Door para que no diga el nombre de Kira o explotará. Y pues, acá es cuando se nos introduce al trío fabuloso, Koichi, Okuyasu y Josuke. Pero, no. en lugar de eso tenemos esa Butle Koichi, Butle Kokuyasu y Butle Keicho. Yoji los provoca y utilizan sus stands contra él, cosa que él solo siente, no ve. Pero, como ellos pueden ver a Reini y él no, deduce que Reini entonces es un stand. desesperado por entender qué carajos está pasando, le pide a Rohan que use Heaven's Door para que pueda ver stands. Y estos son los stands. Bootleg Nijimura 1 tiene como stand tres delfines que flotan junto a él y se llaman Gran Blue. Por cierto, en este universo los stands se llaman así por películas y no canciones. A veces. Bootleg Koichi tiene un helicóptero en su cabeza, cito, como Doraemon y se llama Blue Thunder. Y por último, Bootleg Nijimura 2 tiene un stand llamado NYPD Blue y su stand es literalmente un policía. Solo eso, es un policía de Nueva York, no hace nada, solo está ahí de mal humor. Así que también hablan con Reini y llegan a la deducción de que efectivamente la casa es un stand del stand. Y no solo eso, Reini antes de tener su forma humana tenía la forma de un cuarto cúbico, así que el espectador deduce que Reini es en realidad el stand de Penélope del capítulo 3. Ya saben del universo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a confesar algo, originalmente yo quería como narrar primero la parte de Joji y después la parte de George como para que la historia tuviera mejor cohesión, pero cuando empecé a leer el manga en sí me di cuenta que la historia se interconecta entre sí misma todo el tiempo, así que no creo que sea buena idea. La tierra se empieza a mover y resulta que Morio se separa de Japón y se vuelve una isla y al usar Heaven's Door, Rohan descubre que Joji sí es George de 1920. Espero que hayan prestado atención porque va a haber un examen. Este es un capítulo normal, gracias a Dios. En términos de Jojo, claro. Bueno, ¿ustedes saben cómo existe ese debate de que si a Araki se le olvidó ese dichoso detalle de que hay dos ataúdes? Bueno, el ataúd en realidad tiene un compartimiento secreto que se usó para esconderse luego del desastre del final de Phantom Blood. Explico esto porque, bueno, este capítulo es más que nada Erina relatando cómo fueron los sucesos después del final de Fantasma Sangre. Explica que Dio apareció en el agua y le estaba pidiendo a Erina que le abriera espacio en el compartimiento secreto del ataúd, comenzando a torturarla física y psicológicamente, tomando a Lisa Lisa de prisionera. Dio se alimentaba de Erina, pero a cambio él alimentaba a ella y hasta hay un indicio de que usó The World para usar esto. La llevaba al borde de las lágrimas, pero al mismo tiempo la calmaba para ponerla de su lado. Cuando descubrió la cabeza de Jonathan flotando en el agua, se dio cuenta que las riendas estaban en su lado, incluso llegando a manipularlo a él, apuñalándose a sí misma en el cuello para que él la cure. al darse cuenta de lo horrible que estaba el cuerpo de Dio, se apiada de él y permite esconderlo en el compartimiento secreto, lo que se arrepentiría de por vida. Lo hizo porque tenía la esperanza de recuperar el cuerpo de su esposo, razón por la que conservó su cabeza. Muy bonita historia y todo, y es la única parte de esta novela que me puedo tomar en serio, aunque claro, algo tiene que pasar acá. Todos en la isla se mueren en la iglesia por culpa de un hombre polilla y los Jostar dijeron, no, nos vamos para Inglaterra. Uff, espero que estén sentados o acostados, porque si no lo están, acomódense y si están de pie en un transporte público, díganle a la persona en la silla más cercana, oiga, ¿me puede dar un espacio? Cevitas me va a contar sobre el episodio 6 de Jorge Yostar. Como les había dicho, por alguna razón, Morio se separó de Japón y ahora está flotando en el océano y un gran domo gigante rodea la isla que ni siquiera misiles pueden destruir. Bueno, este extraño suceso, por alguna razón, elimina los efectos del Bites the Dust de Killer Queen, así que ya pueden decir su nombre. Y pues, en una entrevista que pasan en televisión, un detective intentando llegar a Kirayoshi Kage dice, No, no, tú no mataste a Kato, ni a Neko, Neko, Nyan, Nyan. Si así se llamaba una de las detectives que mató a Kira. Enojados por el escepticismo, cuentan cómo fue que se toparon con Kira, con Shigechi y su stand Stray Dog. Y su poder es controlar perros callejeros. Cuando lo descubrieron, obligó a que una mujer cambiara su rostro, ya saben, su Giaia y su stand Faisal. Ok, maldita sea, ese está muy bueno. Y ok, lo que viene, realmente me gustaría haberme lo inventado, pero no, esto pasa. Un soldado se lanza de un helicóptero a la isla para entregar un mensaje de que si no detienen la isla que están dando en piloto automático, el ejército gringo le dará la vuelta a la isla. Y entienden que el mensaje es legítimo porque el soldado que entregó ese mensaje era Fonny Valentine. ¿Y por qué él? Bueno, verán, la razón por la que Fonny Valentine hizo esto fue porque él tiene un hijo llamado Fonnier Valentine, que es el piloto de la primera misión a Marte, el cual también tiene un hijo que se llama The Fonniest Valentine. Y sí, el Da es parte de su nombre porque, cito, es la primera persona en la historia en haber sido llamada Da y es el presidente de los Estados Unidos. ¿Ahora entiende por qué debía ser Fonny el que mandaba el mensaje? ¿Quedó completamente claro? Bueno, obviamente el pueblo entra en pánico y hay una reunión de emergencia en el gimnasio de la escuela, así que nuestros héroes utilizan los delfines del stand de Nijimura para llegar allá a tiempo, pero vieron un templo en llamas, el cual fue producto del hombre Polilla. Siguieron al gimnasio y vieron gente encerrada allí, echándose gasolina para suicidarse. Tenían que sacar a la gente de ahí, ya que tocaba evitar los eventos del cuarto encerrado, ya que en el templo descubrieron que el dichoso hombre Polilla produce una histeria colectiva que hace que la gente se suicide en espacios encerrados, así que Koichi usa su helicóptero para abrir un hueco en el techo y salvar el día. Mejor personaje 10 de 10, cumplió el deseo húmedo de Yotaro de cabalgar delfines y todo. Y luego de eso, unos sujetos intentan quemar la casa de Rohan llamada la Arrow Cross House, pero Reimi los mete debajo de la casa. Al explorar lo sucedido, descubren una puerta en el piso que los lleva al Cube House, el cual es un tesseracto donde no aplican las leyes de la física. Se salen del cuarto y descubren una nueva isla acercándose a ellos. Morio no era la única isla extraña, ahí venía la isla Neronero, proveniente de Italia y era la base del grupo mafioso conocido como Pasione. Ok, ya tenemos parte 1, parte 2, parte 4, parte 7 y ahora parte 5. ¡Tenemos vendo autos, gente! Volviendo con George y sus aventuras no tan bizarras, pero que aún así lo son, volvemos a Inglaterra, donde Lina tiene problemas para volver ya que estuvo muchos años por fuera y no es considerada realmente una joestar o una chica rica siquiera. Le preguntan sobre sus aventuras y literalmente dice Mi madre solo sonrió y asintió. Dijo que todo fue una aventura bizarra. No puedo creerlo. Tenemos title drop en Jojo, gente. Tenemos por fin un title drop. ¡Let's go! Bueno, le vuelven a hacer bullying a George por ser pobre y, aunque está con Penélope, desearía tener amigos. Es ahí cuando conoce a Steven y a Kenton, dos niños apasionados por el vuelo, aunque por diferentes razones. Uno de ellos tiene alas porque Jojo y la otra está en un aerodeslizador y estos eventos son los que inician el amor de George por el vuelo, lo cual es un excelente detalle. También está esta chica llamada Darlington que tiene un crush con George y se pone celosa de Lisa Lisa porque necesitábamos trama de telenovela, gente. Pero lo interesante empieza cuando de pronto aparece Kato, sí, el buen amigo detective japonés de George que está saltando entre dimensiones ahora. Es un encuentro emocional, lo admito, pero no evita dejarme... ¿Ah? Bueno, Sukumoyuku es el yobro de esta parte así que claramente no puede desaparecer y morir, al menos no tan temprano. La diferencia es que esta vez vuela como Marx en manga comunista y le explica cosas que han sucedido con Joji. Y si llevas viendo este video desde el inicio es más o menos la misma reacción a la tuya ahora. Pero qué carajo, tío. Así que básicamente le explica que su poder, Beyond, es lo que está causando todo esto y lo que convierte a George en la persona con el poder más roto y jodidamente extraño de todo Jojo. Ya nadie tiene derecho a regañar a King Crimson. Y de pronto, Jorge es teletransportado a Roma donde se topa con Lisa Lisa quien busca la piedra de Haya. No jodo, en un párrafo está hablando con Tsukumoyuku y en el siguiente está como... No pos. Estoy en Roma, creo. Y una araña gorila aparece por la perturbación y celos de Lisa Lisa. se besan y lo derrotan con el poder del amor. Juro por Dios, pero... Bueno, la verdad es que la relación entre los dos está bonita. Por si se lo preguntan, el hombre polilla y todo lo que está pasando es culpa de la manifestación de la histeria colectiva, pero no es relevante para la trama genuinamente. Se siente que se olvida de esto después, así que no me voy a molestar. en explicarlo. Es como... Simplemente pasa. Ya. Al terminar su aventura, George llama a casa donde le responden Penélope y Erina. ¿No están tan impactadas por el hecho de que Jorge está en Roma? Es más por el hecho de que encontraron a Kenton muerta. Hola, mijo. ¿Cómo estás? Ah, bueno. ¿Estuviste cometiendo crímenes? Bueno, debido a que en el mundo de Yoji todos saben todo, no solo conocen cómo se llama el jefe de pasione, sino que, al parecer, tienen el poder de reconocer desde lejos que en la isla hay un sujeto llamado Chocolata que mata personas. Al parecer, la mafia se puso de acuerdo en asesinar a todos en la isla. llega a un punto donde los Nijimura dicen que se jodan y, cito, dijo temblando con rabia, no estaba seguro de que podría ser un delincuente de preparatoria contra la mafia. Hombre, conozco un mangazo para ti. Bueno, en realidad, dos. Ahí es cuando el dios de la ironía ataca y la isla de los mafiosos hace doble drifting y se dirige a Morio. Y quisiera que se quedara así. Pero le salen piernototas a la isla Neronero y comienza a perforar la barrera y a montarse sobre Morio. Entonces, preparan la caza cubo de la caza flechas como un posible refugio. Ah, Itsukumuyuko está vivo. De nuevo, le dice a Yoji que Nohomodo hoy desaparece. Tiempo después, desde la enorme isla comienzan a disparar misiles a Morio porque Yojo pasione comienza a tomar rehenes y a cazar usuarios de stand. Contactan a Jorge y se topan con Bruno Bucciarati quien le pasa un teléfono piedra para hablar con Giorno Giovanna quien le cuenta que debe encontrar a Diabolo. Junto a otros detectives de la ciudad, Bruno le asigna cada uno un compañero de grupo. A Baccio se fue con uno, Mista se fue con otro y a Yoji le tocó con Narancia ya que era el más peligroso del grupo. Es decir, sí, tiene técnicamente un mayor número de bajas comparados a los otros dos. Así que Cato aparece de nuevo en escena y casualmente dice hola salivai y los lleva a un satélite a la órbita de Marte. Bueno, en el momento en que George llegó a Inglaterra fue arrestado porque el haber estado en las últimas horas en Roma no es una cuartada suficiente y Lisa Lisa utiliza jamón para engañar a los guardias y le da unos calcetines anti jamón para poder estar con él en la misma celda. Luego de un rato la policía llega y oh no, sí, como que el hecho de que estuviera en Italia probablemente lo exanera de cualquier cosa y luego de esto comienza una subtrama de carros. Ignorando la subtrama de los carros la hermana de la muerta y que tiene un crush con Jorge le dice que su padre supuestamente tiene pruebas nuevas así que Penélope utiliza su Wound para crear el cuarto cúbico. La prueba definitiva supuestamente es que Penélope escribió una nota felicitando a Jorge por su primer vuelo lo cual indica que él sí voló ese día. Mientras investigaban George le pregunta a su mayordomo qué opinaba de Kato y mientras que él veía un niño japonés el mayordomo sólo vía un niño sin ojos español. Pasa un año y George es limpiado de toda culpa y comienza la gran guerra. Ese fue un capítulo incluso hasta aburrido. La pasamos la mayoría del tiempo viendo su admiración por carros. Cars. Bueno, no se preocupe porque viene el mágico capítulo 10. Volviendo a las aventuras de Yogi y Narancia en el espacio, resulta que la nave a la que fueron transportados está siendo controlada por Fonier Valentine y su equipo Puchi, Poco Loco y Sandman. Es que no hay ninguna otra forma en que me pueda imaginar a todos estos personajes en una nave espacial yendo a Marte y esperar a que tenga sentido. Estaban esperando a explorar una misteriosa tercera luna que no se podía ver desde la Tierra y parecía sorprendentemente suave. Sienten que es la razón por la que Cato los envió hasta Marte. Narancia entonces utiliza su stand, no Aerosmith, no Lil Bomber sino Das Boot o U-Boat y sí, son barquitos chiquitos que pueden dividirse en barcos más chiquitos y que atacan dentro del cuerpo de Jorge. Así que Fonier Valentine invoca su stand Rare Window el cual tiene el poder de abrir portales en cualquier lado del universo incluyendo la boca de Narancia y Sandman con su stand el Dune que es básicamente controlar arena. se tomaron demasiado en serio su nombre Sandman está controlando arena lo hicimos gente y pues Jorge se da cuenta que no es muy conveniente pelear dentro de una nave espacial sin regreso así que se calman la pelea Narancia queda vuelto mierda después de la batalla y Sandman también quedó con heridas mortales pero descuiden él está literalmente hecho de arena al parecer Puchi sabe perfectamente quién es Jorge y quién es Katop gracias a Whitesnake de paso aprovechan y le meten un CD en la cabeza a Narancia curándolo y haciéndole creer que todos en la nave son amigos comienzan a ver un gigantesco hilo de arena conectándose a la luna y presumen que es Sandman así que convencen a Narancia de que use su stand para ver qué está pasando afuera y le dan una cachetada por no hacer caso en caso de que necesitaran ver por más tiempo esa imagen ahí se las dejo el caso es que desde Houston les mandan imágenes de la luna y extraños tentáculos que salen de ella y en una de las imágenes sujetando una de las cuerdas se ve a un hombre semidesnudo sonriendo y mirando a la cámara era Kars corriendo a alta velocidad jalando la luna la cual no era una luna era un ojo gigante yo es que no tengo ni la más mínima idea de dónde va a ir esto y la gente dice que Yo-Yo-Leon es confusa cuando la trama es solo gente matándose por fruta Narancia bombardea la luna pero es inefectivo así que de phony este entonces se comunica con la nave y les cuenta la historia de que ese de ahí es Kars y fue enviado por Joseph Jostar buscando la forma de escapar o destruir el planeta Poco Loco usa su stand The Right Stuff que son solo unos astronautas que controlan cosas para controlar la nave mientras que Narancia usa Das Boot para bajar a la superficie a Puchi y a Sandman luego de eso Fonier le explica a Joji el plan de Puchi para alcanzar el cielo resulta que una vez que estaba sonámbulo un satélite cayó y mató a su familia así que necesita 14 palabras para alcanzar el cielo y una vez que parecía que el plan iba en marcha Fonier revela que estuvo trabajando con Kars por 11 años para conseguir las palabras mata a Poco Loco luego a Narancia y por último a Puchi para vengar la muerte de todos Sandman recolecta toda la arena de Marte para alcanzar la nave y matar a Fonier le intenta disparar pero no lo logra porque está hecho de arena ah y resulta que Narancia no murió su Das Boot lo protegió y asesina a Fonier quien está intentando escapar y lo logra con sus torpedos Narancia logra salvar a Jorge en su submarino y ya lo único que le faltaba era encontrarse con Kars quien también estaba en el submarino declara que por fin puede volver a casa usando el satélite Giotto que habían enviado a Marte y el gigantesco ojo pero pues solo un satélite pequeño no iba a bastar ¿verdad? pues resulta que el universo de Jojo se ha reiniciado 37 veces con Made in Heaven y con cada reseteo Kars consiguió un satélite y construyeron una nave espacial pero no tienen combustible ¿cierto? bueno resulta que la luna empieza a quebrarse y el plot twist es que el jodido ojo gigante es en realidad 36 Kars admiro en serio tanto pero tanto la creatividad de este hijo de puta entonces los Kars se derriten para hacer combustible para la nave y Kars les dice a Narancia y a Joji que se los va a comer ah por cierto Narancia y Puchi sobrevivieron el único personaje que logró matar fue a pinche poco loco y Sandman también está muerto pero porque dio pelea entonces solo les queda esperar porque no hay nada que hacer de pronto suena el teléfono piedra Joji contesta y es Bruno le cuenta sobre los traidores mafiosos en Morio y como Seco puede ser el responsable de tantas muertes y Bruno la caga diciendo bien hecho Jorge Joestar y Kars queda en medio de la primera guerra mundial y con George como piloto empiezan a surgir rumores sobre gremlins los cuales son descritos como figuras con piel pequeña sin ojos recordando lo que el mayordomo le había dicho a George en antaño en base a esto lleva una cámara para tomarle foto a los gremlins ah también se encuentran con Darlington quien quiere usar la máscara de piedra para resucitar a Kenton y ahora está comprometida que bonita y obviamente hay que desconfiar de sus planes para nada antinaturales entonces en medio de una batalla aérea un avión se parte en la mitad y un piloto cae sobre el avión de George entonces todo sería bonito pero un gremlin aparece y se chupa el combustible metiéndose dentro de la boca de ese piloto ¿no es una imagen agradable? Steve salva a George y se da cuenta que esos gremlins son los que mataron a Kenton y luego de descubrir que los zombies son chistosos y reales deciden no usar la máscara de piedra le lograron sacar la foto a gremlin y Lisa Lisa le explica que efectivamente es el bully de George de hace muchos años y por si no recuerdan su mamá hacía estatuas de piel de su hijo cada año así que automáticamente cada año el zombie se duplica y este se duplica y este se duplica y este se duplica como han pasado 14 años esto es 2 a la potencia de 14 o sea 16,384 zombies esparcidos por el mundo al haberse dado cuenta de esto George dice jaja genial y se desmaya volvemos con los increíbles capítulos pares y Yoji Narancia Kars y Puchi en la nave espacial hecha de Kars y satélites y lo primero que nos cuentan es que Joseph murió de cáncer hace 2 años de todas las cosas que han sucedido en este manga esa es la que más me cuesta creer Kars les cuenta que su sueño es resucitar a Joseph con la máscara de piedra y convertirlo en vampiro Jostar para así poder obtener su venganza hacer que coma a otros humanos y finalmente devorar a Joseph él mismo luego Kars nos da una charla filosófica de como los humanos aunque patéticos son criaturas fascinantes muchas gracias solo me dedico a hablar de pendejadas en youtube y me da risa que al menos intenta darle más profundidad y cerebro a Kars fuera de somos una especie superior aunque su discurso en forma general se resume en eso luego Kars está como que extraño siento un cosquicheo en el trasero y resulta que Narancia le metió a Das Boot en el cuerpo a lo que Kars queda como comienza a revisar dicho barco y lo empieza a desmantelar y curiosamente ahí están los recuerdos de Narancia donde se ve una foto de Trish quien en este universo es una actriz porno quien se convirtió en miembro del parlamento italiano Narancia se desespera y Kars por fin comprende que son los stands y dice no pues yo también quiero uno y puff clona el stand de Narancia así como si nada es la forma definitiva ah y ya que Puchi estaba ahí dice no yo también quiero el de él y crea un nuevo White Snake el cual es Ultimate White Snake que es como White Snake pero tiene tres cabezas y Kars escrito por todo su cuerpo ahora Kars tiene dos stands le sacan la chucha a Puchi y así de forma casual dice no no yo fui el que inventé la flecha de los stands ni a cañaca y le da una paliza a Joji para tomar sus memorias entiende finalmente quien fue Dio Jonathan y el George Justar original ay en este universo Jonathan y Dio murieron en un robot de tren ups y que Kars y que Kars ahora está llegando a la tierra ya que aunque iban a tardar seis meses llegan solo en cuatro horas Joji llama a Yorno desde el teléfono piedra y le cuenta que Estados Unidos va a bombardear ambas islas y a esparcir una especie de virus que va a hacer que todos se maten entre ellos entonces Joji tiene una idea de puta madre meterse un disco de Kars en la cabeza y tener así un stand Das Boot Cars Edition y Narancia y Jorge utilizan Das Boot para destruir los aviones que iban a atacar Morio Bruno entonces llama a Joji para decirle que Kira y Diabolo fueron encontrados muertos en la casa de Rohan y hay sentimientos mixtos porque creían que ellos dos eran quienes movían las islas pero pues no la nave hecha de Kars se va acercando a la tierra y comienza a deshacerse entre un montón de gritos de dolor Puchi entonces se pone a llorar porque se da cuenta que la isla Neronero se parece a un escarabajo rinoceronte y podía ver a la vía dolorosa aunque eso es bonito y todo como la nave está bajando a millones de kilómetros por hora choca contra Morio y la voltea por completo mandando a volar a la isla Neronero y sacando así debajo de Morio a Gran Bretaña ¿Qué? Sí ¿Por qué no? Bueno Lisa, Lisa y George vuelven a los viejos tiempos para discutir cómo enfrentarse a su bully del colegio excepto que ahora son adultos tienen superpoderes y el bully ahora es un ejército de zombies bombarderos George, Lisa, Lisa y Steven comienzan la batalla y en medio de ella Lisa, Lisa le pide matrimonio a George lo cual me parece demasiado bonito no lo voy a negar Lisa, Lisa salta de avión en avión matando a zombies con jamón y logran así destruir a todos los zombies aunque no se casaron en el momento Lisa, Lisa se distanció de George para no cumplir una profecía que decía que él iba a morir por el tiempo de su boda y por culpa de algo tenebroso pero los guerreros jamón siente que Diosito está protegiendo a George eso era el poder que él tenía llamado Billion cierto que eso era una cosa se comprometen y Lisa Lisa se embaraza todos están felices nace Joseph el cual es tan buen hijo como todos lo esperan y nació con todo y el poder de jamón de Lisa Lisa y por fin lo que todos estuvimos esperando por 13 capítulos de estupideces y locuras Speedwagon gracias Jorge le pide a Steven que sea su padrino aunque se desaparece el día de su boda pero no le dio importancia así que solo decide irlo a buscar a su mansión y se da cuenta que ahí estaba Kenton Zombie y todos en la mansión de los Motorized se han vuelto zombies como Steven Darlington y todos los demás y ahí aparece el bully zombie dentro de uno de los zombies resulta pasa y acontece que el bully fue racional todo el tiempo y le cuenta a George que le encanta hacerlo sufrir y que está siguiendo órdenes de un ente superior y 920 mil clones zombie del bully comienzan a volar como ardillas voladoras por toda Inglaterra el bully le gana a George burlándose de él diciendo siquiera tienes polla ha pasado un buen tiempo pero vamos a averiguar y finalmente George activa billón mientras que el bully le pide que le muestre su polla en serio juro por dios que eso no me lo inventé ese diálogo pasa y ahí es cuando aparece el amigo detective japonés Kato quien teletransporta a George ya que tiene un destino que cumplir pero no lo lleva a su boda lo lleva es a Morio de 2012 no vuelve te necesito no no si se preguntan específicamente cuál es el poder de Beyond es el poder del guión no jodo el poder de Beyond es el poder de hacer lo posible para avanzar la trama ya Lisa Lisa llega a la mansión y derrota al bully pero se pone a llorar porque piensa que mató a George ahí es cuando entra Penélope furiosa y activa su Stand Wound como se llame y encierra a los 920 mil bullies zombie ardillas voladoras en un cuarto convirtiéndolos en paredes pero no fue un cuarto encerrando a toda Inglaterra fue un cuarto que encerró a todo el mundo que no era Inglaterra y acá es cuando se pone extraño si acá porque si antes estaba mal no están listos para esto los dos universos ahora están mezclados es que ni siquiera la estúpida wiki sabe cómo categorizar estos últimos tres capítulos hola cevitas del futuro acá un detalle que descubrí luego de editar el video y tengo que renderizar y subir de nuevo y como esta su última aparición Tsukumoyuku es realmente un personaje de otra novela de Otaro Maijo así que si es un personaje original del tipo de otra obra tomen e interpreten eso como quieran Joji Narancia y Puchi caen a salvo porque Kars los protegió ahora que pasa a pesar de haber caído en Morio no reconocen nada de lo que está sucediendo entonces se topan eventualmente con un letrero que cuenta la boda de Jorge Juster y Elizabeth Streisor ahí es cuando se dan cuenta que están en un universo alterno que el amigo detective japonés les había contado ya no estaban en 2012 sino en 1920 todos en Inglaterra ahora son zombies y gracias a Das Boot conocen así a Erina Penélope y Joseph luego de intentar explicar todo el cursifeo que tomó llegar a ese punto Kars se recupera y toma interés en bebé Joseph le parece fascinante que ese pequeñín lo va a destruir en el futuro pero no desea lastimarlo ya que no podría alterar el curso de la historia y porque cito no tengo el hábito de matar niños lo dudo mucho Puchi comienza a fijarse en sus alrededores y ver que las palabras se están completando con sus aventuras Bruno los llama por el teléfono piedra y les cuenta sobre que Kira y Diabolo están muertos Abacho con su stand Videodrome muestra como murieron no mostrando nada las situaciones en la casa de Rohan son muy confusas y de pronto aparece Fony Valentine quien explica el significado de la última palabra Secret Emperor el cual se refiere a Dio ah y Dio está ahí también quien es putas Jesucristo aparece con corona de espinas y todo sin mencionar llagas en sus manos y su Caterpie evoluciona en un Metapod y con todo ese poder acumulado inmediatamente evoluciona en un Butterfree y lo utiliza como alas y no esperen ese es otro manga extraño que leí una vez bueno así de la nada Whitesnake se vuelve Sea Moon y luego Made in Heaven porque huevos todos caen en cuenta que lo que rodea a Inglaterra es un bully gigantesco zombie quien se traga a Puchi y dentro de su barriga activa a Made in Heaven logrando así que el universo termine y vuelva a crearse 36 veces hasta que vuelva de nuevo a 2012 del universo 37 y así logran entender por qué el viaje de 6 meses se redujo a 4 horas ahora esto es simplemente dos capítulos más solo dos más George Jostar despierta y se encuentra con la pandilla de Bruno y Dopio cuyo stand puede crear teléfonos de la nada Mista también está ahí quien muestra su Iron Ladies que son solo Sex Pistols Travestis Giorno Bruno y Abacho aparecen y le cuentan a George que esté tranquilo de que todos conocen su nombre y su historia gracias a Rohan y su Heaven's Door le cuentan también de Joji y que Kato su amigo japonés también murió así que Jorge decide irse pero le dicen que no solo no puede salir de la casa de Rohan hasta que resuelvan el misterio sino que no tiene lugar a donde ir porque Morio está bajo el agua ni siquiera Beyond lo puede sacar de ahí ya que es su destino estar en ese lugar intenta resolver el misterio y George deduce que el tiempo debió ser un factor muy importante en esta batalla así que Abacchio y NYPD Blue comienzan a hacer autopsias y a investigar llegando a la conclusión que algo debió haberlos detenido para no usar sus habilidades de tiempo ya que al parecer estaban peleando es la mejor forma de resumirlo porque esta parte de la investigación son como 15 páginas Jorge decide interrogar a la dueña de la habitación Rainey descubre que tiene amnesia y le dice oye tienes un wound y de pronto le comienza a doler la espalda y le sale la estúpida flecha de Stan si todos quedan aaaah ok es la Stan de Penelope entiendo entiendo su misión era la de traer a George y proteger las flechas por alguna razón y eso hizo que ella tuviera su propio están también la casa de Rohan al entender un poco mejor las cosas se dan cuenta que algo muy rápido debió haberlos matado quedan todos sorprendidos y Giorno dijo ah ya veo y Bruno queda hmmm Rohan entonces utiliza Heaven's Door y descubre que Diabolo tiene solo páginas impares y que Dopio estaba actuando muy raro diciendo cosas como hola soy el brillantín brillantín Dopio y amo los teléfonos y luego de ser examinado resulta que él no tiene a Diabolo como personalidad alterna en este universo luego llega Puchi de la nada y dice básicamente es Giorno él es el malo yo maté a Kira y a Diabolo y los voy a matar a todos por cierto por lo que Giorno trae un escarabajo que es la flecha que tenía Reimi y desbloquea Golden Experien Requiem y destruye a Puchi Rohan se mete a escondidas y le saca el Heaven's Door a Giorno descubriendo que Giorno estaba muerto todo este tiempo y que en realidad era el Bully siguiendo las órdenes de su jefe así que Antonio Giovanna se convierte en Diabolo ¿Podemos volver a la realidad donde Ron Weasley era Diabolo? Diabolo entonces secuestra a George y lo lleva donde Dio Diabolo lo levanta de su ataúd y George lo compara con Jesucristo de la forma más sutil posible literalmente dice que es como Jesucristo no hay nada sutil en eso les mentí y entonces Dio mata a Diabolo para beber su sangre ya que quiere recuperarla de su hijo y dice llévame allí y no trates nada gracioso los niños malos deben ser castigados por papi Dio Dio puede ver el futuro por su corona de espinas que es en realidad The Passion el stand de Jonathan y así es como derrotó a Diabolo George con su Beyond revierte a Diabolo en Giorno Dio se parte a sí mismo en dos con una katana y Giorno se sacrifica para que Dio pueda dividir su alma y pueda convertir a Giorno en un nuevo Dio metiendo así a Giorno Dio en el ataúd estableciendo así los eventos de la parte 3 oh sí eso tiene mucho sentido Giorno es su propio papá aparentemente luego Dio comienza a beber la sangre de uno de los 37 Kars para convertirse en la última forma de vida y perdonando a George porque cambió de parecer y lo deja vivir para que se reúna con Lisa Lisa para que él también lo haga y pueda aparecer en el morio de 2012 George entonces descubre que Giorno le dejó un mensaje de coraje demostrando que no se sacrificó por Dio sino por George ¿Qué? este capítulo por sí solo son 100 páginas mientras que el gigante Bully está en el cielo y de pronto Dio se despierta tras haber esperado 36 reinicios universales como si no fuera nada decide enfrentarse a Kars Ultimate Kars contra Ultimate Dio y la pelea es tan intensa que literalmente con cada puño que se dan explotan y se regeneran todos están tan asustados y confundidos que solo decidieron salir pitando de ahí George conoce a Lisa Lisa con una cachetada que le dio en detalles más importantes un funny valentine aparece en la barrera Domo de Morio montando su stand Singing in the Rain el cual es una rana con un papel que dice coraje y otro funny valentine aparece de la nada y se lleva con un doyán al yoji no sin antes de que Lisa Lisa le pegue un puño porque si llegan al Steel Ball Run que en este universo es una carrera de autos y se topan con otro funny valentine quien le explica que yoji es como el cuerpo sagrado o sea solo puede suceder en un universo nada más no hay ningún otro yoji en toda la existencia yoji en el universo 37 y el cuerpo sagrado en el segundo Jorge Jostar entonces afirma la teoría de que los eventos del final de Stone Ocean son lo que abre paso a los eventos de Steel Ball Run no tengo nada que decir con respecto a eso es simplemente un detalle que quería compartirles me da risa que cuando le presentan a Dirty Deeds Don Dirt Chip a Yoji le dice Dirty como se llame y Kars mata a uno de los phonies y quedan como que noop y regresan a Londres donde la épica batalla continúa donde Kars utiliza el Dune Ultimate para enterrar a Dio en arena pero pues Dio sale así sin más mientras que esto ocurre el bully vomita un helicóptero donde viene de phoniest y salta de dicho helicóptero así sin más porque Jojo y el phony que estaba con Yoji corre hacia allá ya que fueron invocados por Dio para ejecutar su máximo plan a aplaudir para hacerle Dojan a Kars pero este se retuerce entonces XD finalmente logran aplaudirle a Kars y por un cabello de the phoniest Joji también es teletransportado a la realidad de este sujeto donde solo le explican que él puede derrotar a The Passion y posteriormente terminan de nuevo en Morio maldita sea es que ya no sé cómo es que funciona este mundo y así es como se le ocurrió un excelente plan para regresar todo a la normalidad ya que la casa de Rohan que es el stand de Rainy ya no es una casa sino nada más el cubo o no sé bueno el caso es que quieren hacer que Kira Yoshikage use Bites the Dust y cómo van a hacer eso es que simplemente pasa es muy confuso entran a una casa ahí está Kawajiri dice así yo soy un asesino serial y boom regresan en el tiempo juro por Dios que no entiendo nada y bueno ya que Jorge estaba escondido dentro de Kars los dos sobreviven a la explosión y son enviados antes de que Fonny y The Fonnyest hicieran los Dojan a Kars pero un ejército de Fonnyest y Fonny vienen a aplaudirle cuando por alguna razón Kars desaparece y los Fonny y Fonnyest se empiezan a destruir unos con otros y cuando Dio está a punto de matar a Yoji este le señala hacia arriba y ah ahí está Kars quien ahora tiene a The World Ultimate y gracias a la ayuda de Jesús ¿De dónde salió? Dio ahora tiene su propio The World Ultimate así que Kars decide pelear con White Snake Ultimate quien puede alterar su stand con varios discos pero esperen que Dio utiliza la flecha para apuñalar a White Snake Ultimate para que tome el control de su nuevo Sea Moon Ultimate Requiem quien se enfrentará al D4C Ultimate de Kars pero la batalla ha dejado en muy mala condición a Dio y su estado es básicamente decrépito así que el Bully intenta tragarse de a pedazos a Dio mientras que esto ocurre Yoji y Narancia intentan derrotar al Bully pero llega a Lizaliza con la Piedra de Aya y lo destruye con Hammond lo cual produce una ruptura en el universo que permite a Simun evolucionar a ay dios mío Dio Made in Heaven Ultimate Requiem ¿Qué es esto? ¿YoYo AF? Entonces Dio usará su stand para viajar al pasado más allá del futuro sea lo que sea que signifique esa mierda y resulta que el cuerpo santo del segundo universo o sea la parte 7 es el cuerpo de Dio ya que al viajar en el tiempo el cuerpo decrépito se quedó en la batalla así que ahora el cuerpo sagrado debe ser recuperado por Dio para ser invencible pero ya que volvimos a 2012 en el universo 37 a nuestros héroes se les ocurre volver a usar a Bites de Dust para evitar de que ocurra todo esto bueno ya saben como en el anime Kosaku Kawajiri era Kira bueno aquí no era Kira él era nada más una bomba Kira es otro sujeto el cual deducen que era el secretario del alcalde de Morio el cual jamás apareció ni se le dio mención antes la pandilla de Bruno lo busca y resulta que torturó y mató a George Joestar ¿Qué? de la nada el protagonista se murió fuera de pantalla entonces Kira intenta enfrentarse a Kars pero Kars comienza a torturar psicológicamente a Kira y convence a Killer Queen de traicionar a su usuario es que no tengo nada se me acabaron las reacciones se me acabaron cosas que debo decir estoy roto así que así se siente el vacío así que así se siente entonces Kars hace que Killer Queen regrese en el tiempo 36 veces para ir al segundo universo el de Steel Ball Run Joji trae a todo el mundo consigo como Irina Lisa Lisa e incluso a Joseph para confundir a Dio de una forma presumida ya que como Joji es una singularidad no puede leer su futuro ay porque Joji es adoptado por eso es que los poderes de Dio son inefectivos contra Joji ser un ser interdimensional especial y ser adoptado ay Lucy Lucy Steele está ahí también confundido por esto Jorge saca a Kars de su ombligo para acabar con Dio ¿se acuerdan cuando les dije que estaba vacío? mentí que po- y no solo eso muchos más Kars salen del ombligo de Joji quienes forman una escalera y se derriten por ser de distintos universos y como el cuerpo de Dio es el cuerpo sagrado quiere decir que el cuerpo de Jonathan es el cuerpo sagrado entonces como Erina tenía la cabeza de Jonathan resucitan a Jonathan claro porque no ya no me importa nada Dio al final es como que va me confirmo con el cuerpo de Diego Brando y se desaparece así sin más y así todos tuvieron un final feliz Kars usa a Kira quien estaba oculto dentro de él para volver a todos a su respectiva dimensión y momento Penelope se casa con el papá de Joji y tuvieron una hija George se cambia el nombre a Salto Motorizado y se vuelve el director de Hollywood que se casa con Lisa Lisa y finalmente Joji decide un nombre en katakana para ponerse el fin de forma no irónica es la cosa más rara que he leído en mi vida ya no tengo absolutamente nada más que decir no tengo ninguna conclusión que dar y no quiero seguir diciendo cosas que puede resultar en los comentarios diciendo que estoy sobreactuando así que hagamos algo nuevo y terminemos el video acá y y y y y Gracias.